Sin Rodeo El negrito sí pinta de verdad Renacer Medical Spa, Alchi, Academia de la Lengua y Cultura Italiana Feliz noche amigos, bienvenidos a Sin Rodeo Hoy, como todos los lunes, nuevamente dándole las gracias por recibirnos en sus hogares En sus comercios, en sus empresas y por supuesto, agradeciéndoles Agradeciéndoles también a ustedes que nos permitan y que estén siempre con nosotros Como todas las semanas hemos tenido ya durante un año En Canal 11 del Zulia, prestándoles esta maravillosa labor Pasión por lo que hacemos es lo que estamos presentando siempre y todos los lunes En nombre de todo el equipo de profesionales y técnicos de este servidor, quien les habla Leonardo Pérez Álvarez, les brindamos un fuerte y caluroso abrazo Como siempre agradecido precisamente por esa interacción Permitirnos entrar y ustedes por estar con nosotros Hoy, como es costumbre, les vamos a dar nuestras redes sociales y nuestras formas de contacto La mensajería de texto y plataforma WhatsApp al 0414-644-1063 De la misma manera nuestras redes sociales, Twitter e Instagram ArrobaLeoperez74 y arroba Sin Rodeo con Leo En esta noche estaremos hablando con el doctor Carlos Alaimo Doctor Carlos Alaimo, presidente de la fundación Pasión por Maracaibo Y de Humanismo y Progreso De la misma manera, pues acerca de todas las actividades que viene realizando Pero, para dar inicio inmediato a nuestra habitual rutina Vamos a brindar las noticias más destacadas a la fecha de hoy Y es que, obviamente, en materia internacional, pues La noticia que ha dado la vuelta al mundo y le sigue dando Fue el fallecimiento del líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz El pasado viernes a las 10.29 horas de la noche Según lo informó su hermano, el presidente Raúl Castro En una locución de televisión estadal que duró minutos Y que, al conocerse la noticia, pues inmediatamente hubo los pronunciamientos de diferentes personalidades Entre esas, por supuesto, el presidente Maduro Quien dijo que fue un ejemplo para la lucha de los pueblos del mundo Por su parte, el presidente de los Estados Unidos El presidente actual en función es Barack Obama Dijo que, o emitió un comunicado en el que extendió mano de amistad a la isla caribeña Asimismo, el Papa Francisco también envió un telegrama de pésame a Raúl Castro En el cual expresó sus sentimientos De pesar a vuestra excelencia, a los más familiares del difunto dignatario Así como al gobierno y al pueblo de la amada nación Con mayor información o con más información Tenemos que el presidente Maduro Expresó en relación con el diálogo Indicó que este deber debe ser el instrumento para no permitir que en Venezuela reine el odio Su palabra vaya por delante, que verá sea diálogo No atropellos ni insultos Porque utilizar el diálogo nada más para atropellar Eso es un poco de incongruencia El mandatario venezolano aseguró que no permitirá que nadie se levante de la mesa de diálogo Ya eso la semana pasada había tenido sus reacciones Le dieron, él no es alguien que pueda decir quién se para y quién se sienta Así lo informó en el acto que participó de la celebración del 96 aniversario En el patio de honor de la Academia de Aviación Militar Venezolana En materia económica, fuertes limitaciones en materia de efectivo Con la consecuencia de nuevos billetes La Asociación Bancaria Venezuela emitió un comunicado a través de su cuenta en Twitter Donde atribuye las limitaciones presentadas en la entrega de efectivo En las oficinas de atención al público, en los cajeros automáticos Al proceso de introducción de los nuevos billetes de alta denominación En este sentido, asegura la organización que agrupa a los bancos del país Que se ha hecho necesario aplicar medidas que permitan distribuir el efectivo disponible Entre clientes y usuarios hasta que se incorporen las nuevas piezas monetarias Esto es un tema también que probablemente estaremos tratándolo en las próximas semanas Porque la realidad del efectivo, pues, dicen de muchas vertientes Vienen diferentes opiniones No solamente la entrada de los nuevos billetes de las nuevas piezas Sino también que el gobierno trata de recoger un poco ese exceso de liquidez Que hay en el país para que la inflación no siga ahora por los niveles estratosféricos En los que se encuentra Y ya para finalizar, nota deportiva Hay alegría en el estudio Pues el Zulia Fútbol Club volvió a mostrar sus credenciales intocables En el Pachencho Romero Esta vez su victoria fue ante el Deportivo Táchira 2 por 0 La tarde de ayer y tomar delantera en la final del torneo Clausura del Fútbol Profesional Venezolano Esas son las principales informaciones Les recuerdo, nuestras cuentas en Twitter e Instagram ArrobaLeoperez74 y ArrobaSinRodeoConLeo De la misma manera el 0414-644-1063 Mensajería de texto y plataforma WhatsApp Nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Alaimo Preparen de una vez su interacción Por lo pronto nosotros vamos a hablarles de SuSeguro Sociedad de Corretaje de Seguros Porque su tranquilidad es nuestra responsabilidad SuSeguro tiene más de 25 años en el mercado nacional Brindándole siempre la mejor alternativa, la mejor opción De acuerdo a sus requerimientos y alcance Además, siempre con usted a la hora de solicitar respuesta De esa póliza contratada 0261-752-1133 Están en la calle 71 con la avenida 15A, sector Tierra Negra SuSeguro con ellos Regresamos en unos minutos con más de Sin Rodeo A través de Canal 11 del Zulia Estamos de vuelta en Sin Rodeo a través de Canal 11 del Zulia Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Carlos Alaimo Presidente del partido Pasión por Maracaibo Doctor, muchísimas gracias Feliz noche Gracias por acompañarnos en esta jornada Bueno, vamos a conversar con él Porque una oportunidad pues tuvimos el beneplácito de entrevistarlo Pero una cadena presidencial De esas que hoy día están ocurriendo mucho no nos permitió Y queremos que su mensaje también llegue Lo hemos visto muy activo Carlos Alaimo es conocido como médico, como empresario Y hoy, aunque siempre ha tenido una vida política Pero ya, digamos, a las luces de la gente A la orden de la gente Está con pasión por Maracaibo Presentando su nombre para la alcaldía El trabajo que viene haciendo inclusive Vamos a hablar un poquitico En este primer bloque De ese Carlos Alaimo político Bueno, el Hoy La salida de este movimiento Electoral Pasión por Maracaibo Va mucho más allá, Leo De una candidatura O de una aspiración a la alcaldía de Maracaibo Pasión por Maracaibo Nace para ser una referencia a nivel nacional De lo que debe ser La nueva democracia y la nueva república Que nosotros aspiramos construir No estamos conformes Ni con el modelo económico actual Ni con el modelo democrático actual Mucho menos De la manera como En la región se están manejando los partidos Con relación, en la conexión con sus ciudadanos Venimos a reinventar A rescatar A relevar la política Y eso Obriga A que Construir un movimiento social y político Tenemos que formar gente Formar una estructura social importante Que hoy en día Gracias a Dios Las tenemos Ya Pasión por Maracaibo Tiene 25 mil Dirigentes comunales En todos los estados de la sociedad 5 mil activistas Estamos formando Para que sepan Por qué nace Pasión por Maracaibo Venimos a Hacer esta labor Para regalarle Para regalarle a Venezuela Desde Maracaibo Poder construir la sociedad Y el país que nosotros merecemos En la situación económica actual Política inclusive Se puede construir Esa Maracaibo Y cuál es esa Maracaibo Que ustedes consideran Claro Leo Porque Estamos creando un partido Que no es de budócrata No es un partido de asalariado Es un partido convencido De las cosas que nosotros Tenemos que hacer Razón por la cual Hay muchos dirigentes Que tienen Una alta Un alto estímulo Y vocación de servicio Hacia su Parroquia Hacia sus comunidades Y han visto Y han visto Que actualmente Los dirigentes Se han convertido Más en máquinas De buscar votos Máquinas electorales Que instrumentos De utilidad Pública Y es por eso Que es la gran diferencia Y es lo que viene A romper Paradigma Pasión Maracaibo Con el resto De la estructura Partidista Que hay aquí en el Estado Queremos construir Un movimiento social Que invite A los zulianos A saber Que desde el Zulia Incorporándose A este proyecto Podemos rescatar Y tener al Zulia Que nosotros tuvimos Yo sueño Con ese Zulia Que nos quitaron De la mano El centralismo Entonces Venimos a luchar Para que Volvamos desde el Zulia A pelear Por el verdadero Centralismo Venimos a pelear Para darle participación Real A los ciudadanos Y a la sociedad civil Dentro de la estructura Del Estado Que hoy en día Está secuestrada Por cúpulas Estas son las cosas Que nosotros En el día de mañana Vamos a incorporar Tenemos que pensar ¿Es bueno lo que tenemos? Para mí No es bueno lo que tenemos Porque Si este caos Esta crisis Que nosotros Hoy en día tenemos Ha sido producto Por un mal modelo Político Castro comunista ¿Verdad? También tenemos Que darnos cuenta Que por parte También de los factores De la oposición No hemos hecho Lo correcto Necesitamos hacer Construir Un movimiento Político Que empiece a soñar A la gente De que vamos a ir A un salto Hacia la modernización Venezuela No necesita Maracaibo Ni el Zulia Necesita más caudillos Necesitan líderes De verdad El líder Que no se ocupe Solamente del juego De hoy Sino que nos invite A soñar A construir el Zulia Y la ciudad Del mañana Eso es pasión Por Maracaibo No queremos Quedarnos con lo que Hoy en día Tenemos Tenemos que pensar Cómo a esta ciudad Que se perdieron 75 mil trabajadores Empleos Cómo recuperarlo Necesitamos A un Zulia Que tenga A un líder A un vocero nacional Que defienda La propiedad privada Que así como En el día En el pasado Nos expropiaron Le hicieron invasiones A propiedades privadas Y no hubo un político Que se haya levantado A defender A esa empresa privada Que pues Que sepan Que Carlos Alaymo Desde la alcaldía Desde la vocería Importante Que significa la alcaldía Poder defender A esa empresa privada Igualmente Al Zulia Y a Maracaibo Les quitaron Competencias nacionales Y quién se levantó Frente al centralismo Y frente a este modelo De gobierno Y recursos inclusive Porque no tiene Las asignaciones especiales Exactamente Eso es lo que nosotros queremos Ver a ese Zulia pujante A esos líderes Del 60 y del 70 Que fueron pioneros Y referencia A nivel nacional Eso es lo que queremos El Zulia lo tiene Claro que lo tiene Pero lo tiene ahí Ocultos Lo tiene ahí Sin ser tomados en cuenta Porque las cúpulas De los diferentes partidos Lo tienen secuestrados Ahora ¿Cómo hacer En Maracaibo Según el proyecto Que tiene Carlos Alay Inmunicación por Maracaibo Para generar Hablo de los empleos 75 mil empleos Se han perdido Por expropiaciones Por cierre de empresas La alcaldía de Maracaibo También se ha convertido Pues en una fuente De empleo A veces pudiera pensarse Es un elefante Mórbido Un elefante blanco Mira Si tú le pones 18 mil trabajadores Al edificio De la Plaza Bolívar Ese edificio se cae Entonces Bueno ya los tenemos O sea Yo voy a conservar Los empleos No solo que voy a conservar Los empleos Es que van a estar Bien pagados O sea La gente que trabaja En la alcaldía Va a ganar bien Hay gerentes Gente que maneja nómina Que maneja chequera Con sueldo mínimo ¿Tú crees que eso es justo Hoy en día En la situación Como nosotros Ese es un reconocimiento La economía Ahoritana es injusta Eso es un reconocimiento Al trabajo profesional De alguien que esté En la alcaldía De Maracaibo Esas cosas Nosotros también Las vamos a arreglar Ah De que se puede Se puede Claro Hay que ser ingenioso Creativo Innovador Pensar en grande Eso Es la invitación Que yo le estoy haciendo Y le voy a seguir haciendo Al Maravino En el día de mañana Cuando comience en sí La campaña Propiamente electoral Hoy en día Pasión por Maracaibo Se está encargando De sacar a Maduro De luchar Para que en Venezuela Tengamos un cronograma electoral No tan solo De las municipales Y de las regionales Tiene que incluir Las presidenciales Primero porque es ley Es constitución nacional Es un sentir nacional Es un deseo Y si Y sabemos Que si Maduro Y su gobierno Y este esquema Que tenemos Se perpetúe Van a seguir La gente Comiéndose La basura Y muriéndose En la puerta De los hospitales Por falta de medicamentos Vamos a hacer Una nueva pausa Bueno es un tema Trae a la mesa Para conversar Lo que es El diálogo Lo que es Las elecciones De la MUT Pertenece a la MUT Pasión por Maracaibo Que aspira a primarias Bueno Y toda esa dinámica Como se ha venido manejando Y como lo vamos a manejar ahora Por lo pronto les vamos a hablar De Renacer Medical Spa Mantenga usted ahora O cree una nueva dinámica Para su cuerpo Para su rostro Manténgalo Siempre lo sano Fresco Y el cuerpo Viene dinámico Viene Protegido Con esos tratamientos Como Masajes linfáticos Masajes posoperatorios También Masajes relajantes Y toda La gama de servicios Que le prestamos En Renacer Medical Spa Nuestras redes sociales Twitter e Instagram Arroba Renacer MSBO Estamos en la avenida 3 Entre calles 77 y 78 El teléfono 0261 792 1882 Con Renacer Medical Spa Ya volvemos Sin rodeo Por Canal 11 Del Zulia Estamos de regreso Seguimos conversando Con el doctor Carlos Alaimo De Pasión por Maracaibo Un tema Que habíamos dejado En el segmento anterior Es acerca De la posición De Pasión por Maracaibo Está dentro De la mesa De la unidad Forma ya parte De la mesa De la unidad El año que viene O este año Cuando vaya a haber Las elecciones Por lo menos Ya dijeron Las regionales Irán para mediados Finales Del segundo trimestre Del 2017 Probable que vayan Conjuntamente Con las municipales Dentro de la mesa De la unidad Se conversa Se habla ya Acerca de Cómo se van a elegir Los candidatos Porque serían Alcaldes Concejales Legisladores Regionales Y gobernadores Bueno Hay un documento Que se firmó El año pasado Diciendo que De aquí en adelante Todo iba a ser Por primaria Estamos esperando El 6 de diciembre A ver que resulta De estas Finales Decisiones De la mesa Y sobre ellos Estaremos hablando Hay muchas especulaciones No hay nada cierto Se habla incluso De adelanto De elecciones Municipales Y gobernaciones Junta para Abril mayo Se habla de primaria Junta para marzo Porque la elección Son en junio Oiga Todo lo que hay Son hipótesis Y sobre hipótesis No se puede Construir nada ¿No? Lo que sí Nosotros aspiramos Que de aquí Al 6 de diciembre El país Contribuya Con su activismo Con su calle Con sus manifestaciones De hacerle ver Al gobierno Que tiene que dar Un cronograma electoral Claro Y a los efectos De lo que está ocurriendo Últimamente en la MUD Que están pidiendo Renovación De su autoridad Porque tiene Ya vencido Su periodo Según el acuerdo De la MUD Que es un año Rotación En este caso Gerardo Antunes ¿Cuál es la opinión De por Maracaibo? De pasión Por Maracaibo Para mí eso es intrascendente La MUD Del sur No es intrascendente A mí que me ocupa Es la mesa de Caracas Porque de la mesa de Caracas Porque de la mesa de Caracas Es donde se deciden Las grandes decisiones En este país Lo demás No tiene No tiene sentido Tenemos que darnos cuenta Leo De algo Un gobierno Un gobierno como este Un gobierno Con dos Con dos fases Dos componentes Dictatoriales Y comunistoides Y tenemos que entender Lo que es así Y a veces la gente Me dice Caramba Carlos Tú fuiste muy duro Con la muerte de Fidel Y eres muy duro Cuando hablas De casco comunismo Pero es que esa es una realidad Y sobre esa realidad No podemos andar Con medias tintas Ni compañitos calientes Esa es una realidad Cuando uno tiene Un gobierno Un régimen como este Solamente la unidad nacional La unidad de toda la mesa En comunión Con el resto De la oposición Solamente así Que puede salir Este gobierno Aquí estamos En manos De cuatro o cinco Dirigentes Que ellos tienen Que ponerse de acuerdo En función Del escenario país Que hoy en día tenemos Un Rosales Un Falcón Un Caprile Un Un Ledesma Un Leopoldo Tienen que ponerse de acuerdo Aquí no pueden haber Llaneros solitarios Los cinco Estos cinco señores Se han convertido En llaneros solitarios Mientras estos Sean llaneros solitarios O Superman O Obama Estamos mal Ellos tienen que Hacer cuenta Que aquí tiene que haber Una unidad de ellos Decir Este es el líder Lo vamos a hacer Bajo esta manera Vamos a crear Un gobierno Un proyecto De gobernabilidad Para el país Solamente ahí Y ese día Se acaba este gobierno Porque ande una Ande una convocatoria De la calle Bajo este proyecto País Construido con un liderazgo Compartido Y una visión Entre todos Podemos hacer posible Que este gobierno Se vaya El 85% 90% De los venezolanos Están esperando Ese día Porque de verdad Mientras esto Más pase La crisis Va a ser Peor Y los ciudadanos Le pueden pasar Encima A sus propios Dirigentes Sin duda alguna Tenemos un video De las actividades Que viene usted Realizando Con pasión Por Maracaibo Precisamente En esas actividades ¿Cuál es el mensaje Tanto que ustedes Otorgan A los ciudadanos Con los que conversan De aquellos sectores ¿Cuál es el que ustedes Reciben de parte de ellos? La verdad es que Uno no puede ir A las comunidades Con las manos vacías Nosotros Vamos a las comunidades Y vemos que hay necesidades Tenemos que suprirlas Programas de alimentación Programas de educación Programas de salud Con entrega de medicamentos Programas deportivos Eso es salud Eso es pasión Por Maracaibo Estamos formando líderes Eso es un programa Político como tal O sea La receptividad Que estamos recibiendo Es enorme Enorme La gente ha visto Con gusto Con agrado Que lo estamos visitando Que lo estamos escuchando Gente que había Dejado Leo de creer Hoy en día Volvió a creer En Carlos Alaimo Y Pasión Con Maracaibo La verdad es que Estamos haciendo Un trabajo extraordinario Tenemos un Ángel Peña Por ejemplo En la organización Ángel Peña Tiene como 12 equipos En su estructura Municipal Un Marco Rivero Consolidando Las parrochas Un Oscar Alimoncayo Concentrado en la gerencia De la campaña Un equipo de medios Que está rasteado Independiente Que se han venido Sumando en este proyecto He visto muchos jóvenes En las actividades He visto bastante juventud Tenemos la juventud Más importante En el sur Ya lo tenemos nosotros Tenemos gente Que forman parte De Pasión Que nunca había estado En la fila Del social cristianismo De donde yo vengo Y filosofía Que sostengo Pero que hoy en día Se han dado cuenta Que dentro del humanismo Cristiano Por ejemplo Un Orlando Lee Carlerón Un Dugra Zavala Un León Zarco Un Freddy Un Freddy Araujo Un Julio Portillo Gente que se ha venido Identificando Con todo este proyecto Empresarios Mujeres Líderes Mujeres que tenemos Tenemos un frente De mujeres Que han registrado Solamente ellas En un programa Que tenemos En Amor a Nuestros Hijos Más de 18 mil familias Eso es pasión Con Maracaibo Eso es un trabajo De todos los días Con mucho amor Mucha pasión Siete días a la semana Desde las cinco de la mañana Hasta las doce de la noche Incluyendo los domingos ¿Quién puede con eso? Qué bien Queremos transformar al sur Queremos elevar a Maracaibo Y por encima de todo Esta democracia Tiene que ser más perfecta Hay un tema En base A lo que viene usted diciendo Pues hay necesidades En el país fuerte Y en lo particular Y que es la opinión De la gran mayoría Quien debe responder Por esto Es el gobierno Nacional El trabajo Que también está haciendo Por Maracaibo Suma Para procurar Ese referéndum Revocatorio ¿Cuál es la opinión Que se tiene Acerca de Lo que debe ser La política nacional? Pero eso me lo responde Al regreso Porque ahorita Vamos a ir A un corte comercial Mientras tanto Les hablamos De Teleplancha Express Teleplancha Express Servicio de planchado Todas las prendas Las que usted necesite Planchar Pues las puede llevar A Teleplancha Express Estamos en la avenida 10 Con calle 66 Sector Tierra Negra Tijeritas Antiguo Tijeritas Abiertos de lunes a viernes De 8 a 12 Y de 2 a 5 De la tarde Y los sábados De 8 y 30 A 12 y 30 De el mediodía Para que usted entregue Y retire todas sus prendas Y disfrute El servicio de planchado De Teleplancha Express Telefono 0261-742-3601 Teleplancha Express Ya regresamos Metro Pintura Metro Pintura El negrito Sí pinta de verdad Calidad y durabilidad No es un lema Son realmente las características De nuestros productos Ahí está nuestra carta de colores Para que usted en este momento Pueda pintar Todo ese espacio Que usted necesita Remozar Para mantener Hoy día hay que cuidar Muchos nuestros activos La oficina El comercio La casa Lo que sea Todo Los locales De donde funciona Pasión por Maracaibo También se pueden pintar Con Metro Pintura El negrito Sí pinta de verdad Nuestras redes sociales Y formas de contacto Ya lo tienes ahí En la pantalla Metro Pinturas Estamos de vuelta Conversando con Carlos Alaimo Habíamos dejado En la parte anterior Pendiente La posición De Carlos Alaimo Y Pasión por Maracaibo Al respecto De lo nacional El referéndum La situación Del diálogo ¿Qué nos puede comentar? El referéndum Yo todavía No lo doy por perdido Hay que insistir En el referéndum No acepto Que hayan Algunos partidos Importantes Dentro de la mesa Que digan Que está enterrado El referéndum En un país Como este En una situación Como estamos No se le puede Dar oxígeno Al gobierno Es un gobierno Que está caído Un gobierno Que no tiene Ya electoralmente Soporte No tiene calle No tiene inclusive Ni siquiera Ánimo De su propio Ese 10-15% Que le queda Para soportarlo En vida No tienen Relación Del punto de vista Del mundo Ya Sus simpatías Se han perdido El mundo Se ha dado cuenta Que estamos De una fachada De una fachada Democrática Entonces Este es un gobierno Que ya no se le puede Dar oxígeno Porque ese oxígeno Que hoy nosotros Le estamos dando Dentro de dos años Conociendo a los comunistas Conociendo a la gente Que maneja los gobiernos Tipo de dictadura Ese oxígeno Yo le he dicho Así como en la mesa De la unidad democrática Así como en la oposición La gente opina La gente debate ¿Por qué en el chavismo No se debate? El chavismo De a pie El chavismo De base El chavismo Intermedio De los cuadros Intermedios Ese chavismo Que vive en las comunidades Que sabe el hambre Que está pasando Su vecino Inclusive ellos mismos Porque esa bolsa De crap Le llega una Cada seis semanas Cada dos semanas Y eso no es suficiente Para alimentar Una familia Tampoco es suficiente Además No solamente se vive De la bolsa De la comida Hay otras necesidades Medicina Transporte público El sueldo No alcanza No hay trabajo La inseguridad El chavismo También debe decirle Señores Si nosotros somos demócratas El demócrata Tiene que estar preparado Para hacer gobierno Y oposición El chavismo De abajo Yo lo he escuchado Decir A dirigentes del chavismo Bueno Que hayan elecciones Y si perdemos El revocatorio Nos vamos Y que este problema Lo arreglen La gente de la mesa De la unidad democrática Eso es democracia Entonces Este debate Que nosotros Tenemos en la mesa Donde queremos Le estamos diciendo Que sean dudos En la posición Contra el gobierno Yo digo Que esos millones De chavistas No pueden ser manejados Y conducidos ¿Por cuánto? Por cuatro o cinco cúpulas En Caracas Que todos sabemos Quienes son Que son los que están Dirigiendo las negociaciones Con la mesa De la unidad democrática Aquí dentro del chavismo Ellos tienen que preguntarse Son demócratas O quieren un gobierno Permanentemente chavista O sea Ese es el modelo Que ellos quieren Que nos convirtamos En una dictadura Que seamos tipo China Que seamos tipo Rusia Que seamos tipo Cuba O simplemente Quieren vivir Con el socialismo Del siglo XXI Para que lo terminen De pulir Tienen toda una vida Para seguirlo puliendo Pero dentro de un sistema democrático Y en el sistema democrático Leo Hay dos valores Y principios Que no se pueden negociar Pluralidad Y alternabilidad La gente tiene que saber Que podemos Coexistir Podemos convivir Dentro de un modelo Pero si hoy pierdes Hay alternabilidad Y eso es un privilegio De la democracia Ahora Sin duda Y otro valor De la democracia Es precisamente El respeto Con el que acabé de cerrar Diciendo Saber que el otro Es importante Todas esas personas Que han apoyado El proyecto Del presidente Chávez Chávez Yo diría Maduro Más o menos que antes Indistinto Pero todas esas personas Ese venezolano Ese de a pie Ese trabajador Ese obrero De cambiar el gobierno De ellos hay que Execrarlos Hay que incorporarlos No vale ¿Cuál es la óptica De Carlos Alain? No para nada No se puede construir Un país desunido No se puede Hacer un país Dividido Tenemos que No se construyen Castillos con ceniza No, tenemos que Incluirlo Involucrarlo Yo por ejemplo He dicho que Desde la alcaldía De Marecaibo Voy a trabajar Con los mejores maravinos Con los mejores profesionales Porque es una candidatura Una propuesta Que no se la vamos a entregar A ningún partido ¿Ok? Vamos a trabajar Con los mejores Igual con el país Con el país Con todos los Con todos los ciudadanos De diferentes colores Deben ser incorporados A la actividad Importante Y del liderazgo Que el país necesita Pero fundamentalmente No venir con revancha No venir con odio El odio Y la revancha Nosotros debemos De enterrarlo O sea Debemos de buscar El país Ese hermoso Armonioso Que nosotros tuvimos ¿Fuiste chavista? Bueno Ese fue tu error Acéptalo O simplemente Si crees que no fue un error Defiende tu bases Pero dentro de un proceso Del debate necesario Y justo Que en el país Tenemos Los chavistas Tienen derecho En el mañana A estar en consejos comunales Juntas parruciales Concejales Consejos legislativos Y desde esos espacios Ellos podrán Defender Este modelo Y para Hacer que en el día de mañana Puedan seguir creciendo ¿Van a crecer? Depende Si nosotros Lo que queremos ocupar Esos espacios Lo hacemos mal Claro que van a regresar Por eso es que Cuando a mí me preguntan ¿Por qué regresaste Carlos Laimo a la política? Porque yo quiero Guiar a Maracaibo Para que Maracaibo Nosotros podamos ser Un gobierno eficiente Y que el chavismo Nunca más Llegue a Maracaibo Y que la gente Que está identificada Y que son progresistas Saben que aquí Va a haber Un proyecto de ciudad Que lo vamos a construir Entre todos Entonces Y vamos a ser eficientes Vamos a ser eficientes Vamos a tener liderazgo De servicio Liderazgo con ética Para que el dinero Pueda llegar A todos los lugares De Maracaibo Con obras Que son las que nos Hacen falta Para que Maracaibo crezca Hay dos temas Importantes A mi juicio En relación a lo que es Una gestión municipal Uno es Que lo he visto Bastante En Pasión por Maracaibo La traer a las redes sociales Veo que hacen Trabajo de formación Claro De formación con la gente Y lo otro ¿Cómo hacer para que ese dinero Bolívares hay muchos Pues hasta los han impresos No hay muchos dólares Tal vez para importar las cosas Pero bolívares hay muchos Pero tratar de balancearlos Que la gente tenga acceso ¿Cómo hacer? Pero en primer lugar La formación La formación es un instrumento importante Porque la gente tiene que saber Por qué está acompañando un proyecto O sea Deben acompañar un proyecto O una idea O sea Pueden acompañar a un líder Que está Le encabezando Ese proyecto Pero Pero de ahí A que sepan Que Carlos Alaimo Es un líder No es un caudillo Carlos Alaimo No va a tener un partido De grupo O de familia Carlos Alaimo Va a tener un movimiento social Cuyos activos Son sus militantes Razón por la cual Ese partido Ese movimiento Ese instrumento social Se lo vamos a entregar A los ciudadanos A los militantes como tal Para eso hay que formarlo Hay que formarlo Porque esa es la verdadera democracia Están llevando esa formación Lo hacen desde su oficina Y he visto también que lo hacen En las visitas De los barrios Lo hacemos El año pasado Lo hicimos En colegios profesionales Que nos prestaron Sus espacios Nosotros tenemos En nuestra oficina Tenemos 600 metros De las cuales Un cuarto Se lo dedicamos A la formación sabatina Y ahí caben 80 personas Y ahora Las estamos llevando También a las barrios O sea Por eso es que Nuestra gente Va a estar formada Va a estar formada En el activismo social Y tienen que saber Por qué están aquí Y cómo hacer Su trabajo En las comunidades Porque no podemos Conver No podemos tener Dirigentes Solamente como Maquinaria electoral Que se acuerden De los vecinos Dos o tres meses Antes de De las elecciones Y le dan Una planillita Del uno por diez A decir Búscate diez personas No Ese no es Eso es No vamos Eso es importante Pero no es determinante Bajo ese esquema Es que hemos caído En esta crisis De valores Y por eso Que en el Zulia En los últimos Veinte Veintidós años Veintitrés años ¿Cuántos días Hemos tenido? Digo cinco Y me sobran Dedo de la mano Vamos a hacer Nuestro corte comercial Pero en la otra parte Vamos a hablar Los lugares que ha visitado Los proyectos que tiene Para visitar Para seguir hablando Con las personas Y tiene la estadística Con cuántas personas He hecho contacto Más allá Obviamente De los militantes nuevos Que tiene Pasión por Maracaibo Y de la forma de contacto Aquellos que quieran Integrarse al trabajo Que vienen realizando Nosotros vamos a hacer Nuestra pausa comercial Y ha venido con más De Sin Rodeo A través de Canal 11 Del Zulia El nuestro ¡Gracias! 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 Alci, la Academia de la Lengua y la Cultura Italiana, está en la avenida 9 con calle 68, o entre calle 68 y 69, detrás del Hotel Cristof. Ahí tienen nuestras redes sociales, arroba Alci Maracaibo, en Facebook es Academia de la Lengua y Cultura Italiana. En el teléfono 0261-797-7267. ¿Bolete, hablar italiano? Cierto. Cierto, davero. Es así, mira, aquellas personas que quieran conocer de la cultura y de la lengua italiana, pues los invito a que se comuniquen inmediatamente con Alci para que conozcan las fechas de los próximos cursos que se van a iniciar ya en enero del próximo año, 2017. Continuamos nosotros conversando con el doctor Carlos Alaimo de Pasión por Maracaibo. Bueno, usted es de origen italiano, ¿no? En Italia hay muchas regiones. Cierto. Las municipalidades son muy importantes en un país como Italia. Claro. ¿Se puede adaptar a un proyecto de algunas de las localidades? Claro. Mira, Italia es un país prácticamente federal, igual que Estados Unidos, y estas son parte de las cosas del debate que en el día de mañana nosotros debemos de presentar al país. Este país cambió bastante, avanzó mucho sus provincias y sus municipios después del año 89, cuando se comenzó la ley de descentralización y pudimos elegir por primera vez gobernadores directos, alcaldes. Venezuela cambió, Venezuela mejoró sus provincias y lamentablemente con la llegada de Chávez en el 98 hubo un reverso de ese avance, cosa que debemos volver a trabajar muy duro después de que nosotros lleguemos a este proyecto, debemos de hacerlo. Ahí tenemos, por eso que Venezuela tiene experiencias en el mundo que estudiar y ver cuáles han sido buenas. Alemania, por ejemplo, yo digo que Alemania más que Italia es un modelo a seguir, un modelo no solamente en su modelo político, sino también en su modelo de partidos. En ese país funcionan los partidos federales, los partidos regionales, los partidos municipales. Y vaya que los fiscalizan esos partidos. Claro que sí, es que tiene que ser así, porque aquí también, y te agradezco ese recordatorio, Leo, aquí también debe pasar lo mismo. El que quiere ser político tiene que desnudarse ante la gente, tiene que ser transparente, decir de dónde vengo, qué soy, qué he construido, dónde vivo, cómo vivo, quién mantiene mi calidad de vida. Eso pasa en Europa, pasa en los Estados Unidos, y por qué no en Venezuela. Sobre eso que tenemos que ir, desde ahí empieza la moral pública, la ética en la administración pública. Vengo con eso, pero vengo duro a ese debate, porque si el grave problema que tienen de sueldo es moral, bueno, vamos a corregir lo político y lo moral también. No hacemos nada con corregir lo político y dejamos lo moral por allá. Lo que sí, Leo, en esos países los políticos tienen es reconocimiento social. O sea, el político que es bueno, que vive como debe de ser, no vive en un rancho, no vive con un sueldo mínimo, vive con un reconocimiento social, económico, tiene respeto, recibe respeto de la gente, obviamente, pero tiene su límite, tiene su límite de crecimiento. Eso es lo que aquí nosotros debemos de hacer. Y cuando hay un político que se desvía de su manejo ético, hermano, va preso. No solamente va preso, sino que más nunca vuelve a tomar, a participar. Por eso es que la política es el oficio más bello en una sociedad. Un maestro, un sacerdocio, independientemente de la religión que sea, pero un político también es fundamental que sepa que tenga principios y que tenga valores que hoy en día se han perdido. Sin duda, porque es un trabajo social. En los dos minutos que nos quedan, doctora Laimo, las formas de contacto y las nuevas actividades que tiene planificadas realizar para invitar a las personas. Bueno, nuestra agenda pública está, nuestra agenda es pública. O sea, hacia donde vamos, nuestro activismo diario está en nuestra página web, en nuestro Facebook, Instagram, Pasión por Maracaibo, Carlos Laimo SMBO, por cualquiera nos puede ubicar. Ahí puede saber dónde va a estar Carlos Laimo, dónde va a estar Pasión por Maracaibo. Y si estamos en una actividad cerca de las 18 padochas, padochas que visitamos dos o tres veces cada una, todos los días, usted simplemente acérquese a esas casas donde estamos haciendo las asambleas y pueda participar. Y sus ideas, su planteamiento sobre un mejor país, una mejor democracia y una mejor ciudad, bienvenida y la vamos a canalizar. Bueno, muchísimas gracias, doctora Laimo, por habernos acompañado. Gracias, Leo. En esta noche, esperemos tenerlo nuevamente en fechas posteriores. Ya lo saben, amigos, la idea de todos para poder salir adelante es la participación. El universo premia la acción, no solamente la intención, ya lo he dicho en otras oportunidades. Lo que queremos hacer, vamos a plantearlo y formemos parte de la solución. Enfoquémonos en las soluciones. Bueno, ustedes ya lo saben, hasta la próxima semana cuando nuevamente, a través de Canal 11 del Zulia, les estaremos llevando sin rodeo. Ya lo saben, no es hacer lo que queramos, sino querer lo que hacemos, lo que hace a la vida una bendición. ¡Feliz noche, que hubo! ¡Feliz noche, que hubo! ¡Feliz noche, que hubo! Asistencia médica, afíliese a la tranquilidad. Teleplancha Express, Servicio de Planchado. Metropintura, el negrito sí pinta de verdad. Renacer Medical Spa. Alchi, Academia de la Lengua y Cultura Italiana. Gracias.